... Córdoba y Reconquista es la clásica esquina porteña que alberga al Hotel Lancaster. Es muy curiosa la historia de por qué se decide la construcción de este hotel. Según algunas fuentes, uno de sus principales accionistas, el Conde Suboff, miembro de la nobleza rusa, lo construyó con el objeto de recibir en Buenos Aires y recibir a sus amistades de sangre azul europea. Usted observa que se trata de un edificio de estilo inglés, aunque puntualmente toma elementos de la arquitectura georgiana. Se trata de un estilo arquitectónico que estuvo muy de moda en la Argentina en las décadas de 1940 y 1950, en donde predominó el uso del ladrillo para decorar las fachadas. Algunos de sus huéspedes fueron el escritor Graham Greene, Nelson Rockefeller, el financista, la cantautora John Weiss, entre otras personalidades destacadas. En julio del año 2007, fue adquirido por la cadena de hoteles internacionales MH.